No sé si estas sean las más alucines de las redes sociales, pero son de las pesadas, güey. De las pesadas, literalmente. Lo dije desde un lugar y ahorita la vida me ha puesto en situaciones en donde estoy llegando a replantearme y el decir, ok, estaría increíble tener una pareja a la que yo admiré, que tenga sueños, que tenga aspiraciones. Pero a la hora que empecé a ver mis números y lo que yo genero, dije, está cabrón, un güey que esté a la altura de lo que yo estoy generando. Alucinan más que un bélico y quizá los machos tribales ni siquiera las hacen en su mundo. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes. El Serengeti Urbano. Ladies Alucin. Ja, ja, ja. No avientan billetes mientras caminan. Tienen un podcast. Descalifican al amor dada su condición de soltería. La amargura habla por ellas. Les dicen las alucines. Y no escuchan a peso pluma. Porque aparte, ok, vamos a pensar que llegas a encontrar a esa persona que tiene todo el aporte económico. Pero no tiene muchas otras cosas. Y a las Kardashian les cabe el tamaño de porronga lingüística con la que esta especie de alucina ha salido en esta confesión. Y lo peor del asunto es que les hace creer al resto de las tribus que esa es una manera adecuada de pensar. ¿Realmente estás dispuesta a sacrificarlo? Yo no. Yo ahorita ya digo no. Esperemos que lo que estés dispuesta a sacrificar sea una buena porción de carbohidratos. Ya que dadas las circunstancias de tu salario, les puede quedar claro a ustedes que ya tienen los tres puntos ganados. Pero en cuanto al chasis, me parece que estamos un poco distantes. Esto puede romper con el encanto del macho tribal que buscan desesperadamente. Sí, es que eso está cabrón porque además es muy incómodo sentir que tu pareja gana menos que tú, pero lo equivale o no sé, como que lo equilibra porque aporta en otras cosas. ¡Guau! Muchos años fue al revés y no generaba ninguna incomodidad. Ahora resulta que las curvas peligrosas lo ven como un descubrimiento que en su círculo social es novedad. Es lo que sucede cuando se descubre una tribu alucina de este tipo. La doctora Chequelete nos habla al respecto. ¡Penches guardes, revéqueles! ¡Vénganse a viajar de peces! ¡Peses que te veneran, te es interesante! ¡Vénganse a viajar de la especie ese! ¡Déjense de mamadas! ¡Porque sé que vengaste, penchevejexetece, arrequíceme, nevevergue! ¡Pede ser que no seas del partido de neve! ¡Ete penche de nereles es petregarca en pensión de todo presión! ¡Déjense de mamadas, marilléns! Si tu círculo de amigas forma parte de las alucines, tenga cuidado, ya que probablemente puede estar ahuyentándole Al macho que le dará el coito de su vida ¡Wow, güey! Es increíble como estas morras todavía se atreven a decirlo públicamente. El pedo con estas morras a lo sin, güey, es de que se exponen, güey. Porque neta, es que tú puedes hacer y decir lo que tú quieras, güey. En tus podcasts, en tus redes sociales, está bien, güey. El pedo es de que se exponen a esto, bro. Porque esto, o sea, para ellas, y esto se los he mencionado anteriormente Para ellas, ellas piensan que hablando, que diciendo todas sus cosas, sacando todas sus frustraciones en redes sociales Bueno, en ese momento les causa alivio, ¿no? A sacarlo Pero ellas piensan que con eso van a lograr algo O van a ayudar a alguien En este caso a las morras que según Que están construyendo también sus cosas, su legado, están construyendo su valor Y que no te conformes con menos, amiga, y todas esas estupideces Ellas piensan que están ayudando Y al contrario, güey, lo único que están haciendo Se están exponiendo Porque muchas veces también me llegan a atacarme a mí Aquí en la caja de comentarios De que, oh, que cómo te atreves a hablar así de las mujeres Y que esto y que el otro es un machista No, güey, yo no estoy hablando mal de Ellas mismas están hablando mal de ellas ¿Cómo? Con esto, güey, con su actitud Con su comportamiento Con sus podcasts Ellas son las que están haciendo estas cosas No, yo, a mí me da igual lo que hagan Simplemente, pues, aquí lo vemos Y nos divertimos un rato, ¿no? Porque para esto es, güey ¿Qué otra cosa puedes hacer Con estas morras? Porque, güey, la neta O sea, ¿qué otra cosa puedes hacer con ellas? ¡Nada! Ni siquiera puedes convivir, yo creo No puedes tener una conversación con ellas tampoco No creo que Esos hombres de los que hablan De los que aspiran a tener Realmente tengan una conversación Ni siquiera como amigas, bro O sea, ¿no? O sea, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué vas a tener una conversación Con estas morras, güey? La verdad O sea, oh, es que yo me enfoco en mí Y yo gano lo que Yo gano cierta cantidad Entonces, yo lo que me merezco es esto ¿Y yo voy a aportar? ¿Qué? Ni siquiera, ni siquiera La apariencia física importa Imagínate Una morra Empoderada Porque hay muchas, ¿eh? Una morra empoderada Que está bien buena Y está Súper bien Está bonita Lo que tú quieras A lo mejor puede tener Entre 28 35 años Y tú dices Bueno, pues ya es por muro, ¿no? Pero está bien buena, güey ¿Qué dices? Bueno, pues me la doy, ¿no? Pero estas O sea, ni para eso, güey Y todavía se atreven Encima de eso Todavía se atreven A hablarlo Y a exponerse En un podcast Señoritas Les hago un llamado De verdad Si quieren Que como me metan pedos Pero bueno No, es que yo no voy A debatir nada, güey Es que qué hueva Pero si quieren Hablar Hablamos No hay pedo Pero Güey, neta Es que Neta Yo se los digo De corazón Por su bien Por su bien Dejen De exponerse A sí mismas De verdad No se los recomiendo No es bueno, güey No es bueno Solamente causan esto Yo no estoy burlando Ustedes Pero Fíjate Hay un montón De reacciones A estas morras Un montón En Facebook No se diga Pero hay un montón Que están reaccionando A ellas Solamente se están Ridiculizando A sí mismas Y es increíble Ahora Cada uno es libre Hacer lo que quiera Eso O sea No va a cambiar nada Cada uno es libre Hacer lo que quiera Simplemente les digo Dejen de exponerse Hay un montón Está como la morra esta La experta En el amor La fuck girl retirada Que piensa Que ayudando al amor Dando consejos No, solamente se está Exponiendo a sí misma Y lo increíble Es que tiene 21 años La Jessica Lord No sé qué Tiene 21 años Y ya te estás Exponiendo así Ganas feria Tienes podcast Qué bueno Con madre Felicidades Qué bueno Pero Debido a las redes sociales Güey O sea Todos estamos expuestos Incluso yo Yo estoy expuesto también Pero pues a mí me da igual Pero las morras Están expuestas Una morra de 21 años Está expuesta A que en el futuro Nadie la voltee a ver Güey ¿Por qué? Pues prácticamente Va a ser lo mismo Por su contenido Y no por contenido Prohibido O contenido Tú sabes ¿No? De contenido No por O de página azul No por contenido Estúpido Güey Pero bueno ¿Quién soy yo Para juzgar a la gente? Ja ja